Bendiciones a todas las lindas personas que van a ver este video en las diferentes plataformas de redes sociales. Es un gusto saludarles y gracias por dejarme entrar a la intimidad de sus cuentas de redes sociales, ya que pues hoy en día las redes sociales forman parte de la sociedad en diferentes naciones. Bienvenidos a un nuevo video más. El día de ahora me dirijo hacia una granja de los Menonitas o conocidos comúnmente como los Amish Farm. Amish Farm, la granja de los Menonitas. Me dirijo hacia ese lugar donde pues ahí se encuentra pues todo lo relacionado con la agricultura, vegetales, todo lo que es hortalizas, verduras, huevos, leche, todo lo derivado del ganado. Y me acompañan unos amigos, unos hermanos, una pareja del estado peruano de Perú. Me acompañan hoy en día conmigo y también me tocó la visita de mi, de My Little Boy. Interesante. Entonces, como pueden ver, voy por zonas rurales, zonas de granja, las calles son polvorientas. Acá por la zona de las granjas, ubicado en Mechanicsville, Maryland. No, yo siempre que vengo por esto me vengo a comprar huevos, me llevo tomates, chiles, algunas frutas y me llevo algunas gallinas para hacer una sopita. A que a mí me gusta la sopa de gallina, ¿no? Entonces, es bonito venir y estas personas tienen algo bien particular porque ellos no tienen luz, no tienen carros, no tienen celulares y son cristianos conservadores de descendencia alemana. Y son bien amistosos, son bien tranquilos con la comunidad hispana. Y otro dato curioso que aquí ellos están abiertos solamente los sábados y toda la gente que viene acá es hispana. Todos son de lenguaje hispano de acá, de los alrededores de estas, de los estados vecinos, circunvecinos. También hay otros en Lancaster, Pensilvania, una alta población de Amish. Mira, ahí están las vacas. A medida transcurra este video, van a ver vacas, van a ver caballos, van a ver de todo. Aquí va el hermano de Perú con su esposa, que hoy en día, pues, ahí va también My Little Boy. Ahí va el hermano con su esposa que, pues, me pidieron que quería venir a la gran a conocer y, pues, yo amablemente, pues, les hice el favor de venir. Y a mí también me gusta venir, vean, ahí están los caballos, miren. Y qué bonito el presenciar estas granjas. Yo me crecí en las zonas rurales, entonces para mí esto me gusta. Y qué bonito, vean, compartir con vecinos y hermanos y amigos que quieran venir a estos lugares. Recientemente se han puesto bastantes negocios hispanos acá en este sector. Hay personas que vienen a vender pupusas, otros que vienen a vender pupusas de El Salvador, otros que vienen a vender tacos de México. Algunos vienen a vender perritos, pericos, conejos. Otras personas que vienen a vender, este, ropa incluso. Pero yo vengo siempre a la granja de este señor, donde voy a llegar en este momento, para que todos ustedes puedan ver. Aquí vamos a llegar donde un señor que siempre vengo a comprarle carne y gallinas y huevos. No me sé el nombre porque ellos no dicen mucho, vean, sus nombres, sino que se limitan a atenderlo a uno y a despacharlo. Y solamente porque ellos son bien reservados en cuanto a su cultura, vean. Pero bonito el visitarlos. Así es que estoy llegando ya a la granja donde quiero llegar. Si este video les gustó, pues en cualquier red social que vean, pues estoy en Facebook y YouTube. José Bloguero Usa. Y pues suscríbase, dale un like si me ven YouTube. Y es una gran bendición. Mire, aquí ya tienen los tardaritos el señor. Y ya, he llegado donde a mi destino, donde venía a esta granja de los Amish. Amish Farm. Ellos aquí no usan vehículos, ellos se manejan a puros carruajes, a puros boogies, les dicen. Son carretas, como carreta, vean. Aquí me voy a caminar hacia acá. Ahí está el hermano. Vaya a comprar, hermano. Vaya a comprar los huevos, las gallinas y la carne. Sí, entonces les voy a dejar esta toma aquí para que vean. Así son los carruajes en los que se conducen los hermanos menonitas de acá de la zona. ¡Solutas especiales! Dele like y suscríbase. Y comparta este video con alguna amistad que quiera estar entretenido o ver algo diferente en las redes sociales. Este es el carruaje. Ahí está el caballo. Ahí está la parte de la bodega de granja que tienen ellos. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! ¡Saludos! ¡Bendiciones! ¡Bendiciones!